Vive las mejores fiestas del país. Sábado 17, 8 horas. Ejercítate en tu barrio. Sector Cachapamba. 15 horas 30, show apertura con los hermanos Ledesma, Oscar Enríquez y Gerardo Morán. Teatro Ernesto Albán. 21 horas, caravana artística barrial Guachichico. Auspicia, Ciauto, Molde los Andes, Plásticaucho, Tía, Ambato. Renacer de los sueños. Visita www.fiestasdeambato.com